Música Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mestrima al Cuadrado Y si ya vieron uno de los videos donde abrimos nuestro paquete full De Mercado Libre, nos llegó esta cámara de un día para otro, del 14 al 15 de Julio Y vemos que es una webcam full HD 1080p Vamos a probarla porque es de estas chinas Viene en un paquete mejor que el que creía que iba a venir Porque yo había visto varios reviews conforme a la cámara Busqué las marcas pero no encontré nada de nada Entonces dije, pues es buena opción para ustedes si quieren aquí una de estas cámaras Que vienen en el Mercado Libre, que son medio chinas Para ver la calidad y demás Según esto viene con una rosca de un cuarto para tripes y demás Entonces me pareció que eso ya es como un poquito saltar de gama Igual vienen, ya están un poco caras Yo me compré una webcam hace muchos años Y me costó menos de 100 pesos o 100 pesos Esta me costó como 500 pesos en Mercado Libre ya con envío Entonces les dejo el link acá abajo como siempre Para que igual si la quieren adquirir, la puedan adquirir Entonces vemos que es una cámara 1080p Conforme a los reviews que vi de diferentes cámaras como que se parecían Grababan bien, aceptable Tampoco como la Logitech C920S que yo quiero adquirir en un futuro Pero solo con su apoyo lo voy a poder adquirir Mientras vamos a tener esta para diferentes tomas quizá con la computadora Igual quizá algún gameplay que también nació este canal con gameplays Y ya nos lo seguimos haciendo con nuestra nueva PC Que también espero vayan a ver el video de nuestro ensamble de PC Quedó muy chula La adquirimos de varias páginas La mayoría de Diditec pero también de Ciberpuerta, de Lineo, de Amazon Vamos a ver esta cámara que es una webcam Full HD 1080p Es compatible con Windows 10, 8, 7 y con MacOS Live Computer, Live Webcast y Conferencia Según era de las certificadas por Skype y demás pero no Tiene su porta de belleza, no sé a qué se refiera pero igual lo vamos a revisar Tiene un micrófono, también eso es bueno, mi cámara no tiene micrófono Quizá por eso costó 100 pesos Tiene un Just Plug and Play Es Just Tight After Plugin Entonces, según yo es como un Plug and Play Tiene un Autofocus y tiene Multifunctional Phase Eso también lo estaba buscando para poder subir o bajar Igual quizá sirva para unboxings y me grabe la cara en algún momento cuando haga un en vivo También lo vamos a usar, ya vamos a meter en vivos al canal para que estén al pendiente Hicimos unos con matemáticas románticas y funcionaban bien Y acá atrás viene igual Arriba dice Webcam Full HD Y de este lado vamos a ver qué viene Tiene que la lluvia, que no sé qué, que el sol, que no tomes agua, no sé, o vino Y veamos, dice Full HD 1080p Video Call hasta 1920x1080 pixels De la última versión para Skype Full HD Video Recording 1920x1080 Según tiene Noise Reduction en su micrófono Pero entonces vamos a usar nuestro MSG601 que también llegó el día de hoy Que igual lo pedimos de Mercado Libre Pero por una tienda que se llama PC Digital, me parece, algo así Sí, PC Digital Entonces para que vayan a ver el video En este video no estamos usando nuestro micrófono Pero quizá cuando cambiemos las tomas a la webcam Vamos a usar el MSG601 Pero ahorita estamos usando el Boya Que igual está en el canal Todo para que vean que todo lo que compramos lo usamos O lo vendemos Entonces dice Automatic Low Light Correction Eso estaría súper bien Aquí está el Plug & Play Usa USB 2.0 Mi compu tiene ya 3.1 y así 3.0 Pero bueno Tiene la tuerca para trípodes o tripies Flip Fits Laptops and LC Monitors Porque también tiene esta cosa que se engancha arriba Entonces vamos a abrirla Vamos a ver qué contiene Tengo curiosidad Ojalá y convenga Ojalá valga la pena Porque tampoco quiero gastar tanto en esto Que no hago tanto para el canal Pero quizá en un futuro Si crecemos mucho Pues sí voy a adquirir cosas profesionales Dice Webcam Quick Webcam Manual El manual rápido La Y rápida Dice que es el lente HD Espero que no tenga efecto de ojo de pescado Porque si un B no lo tiene Pero hay algunos micrófonos que sí lo tienen Y no me gusta El USB De 1.5 metros el cable Ok, muy bien La verdad es bastante amplio Bastante largo El que tengo Creo que es de un metro Dice Video Light Ok Supongo que no lo sé Microphone Y el Bracket Dice que por favor leas el manual Dice que Blog and Play Example Skyping O sea no viene con software O sea no viene con software Y nada Eso igual estaría Porque pienso usarla con OBS Si es necesario Y vemos que dice Webcam Setting Ok Para configurarlo Download Software Pod Player O sea si Si tienes que bajar un software Al parecer Pero no sé si No, yo creo que no O sea si convive con otros Webcam a la Full HD Y vienen como unos FAC O sea Frequent Asked Questions Para que ustedes vean ¿No? ¿Por qué muestran 1280 en lugar de 1920? ¿Por qué no lo soporta el software? ¿Pero seleccionan mejor resolución? ¿Y por qué la imagen es diferente? ¿Por qué a lo mejor tu compu tiene dos cámaras? Por favor elige esta Y otras cosas ¿No? Se agradece Vamos a ver la cámara Solo viene la cámara Entonces vamos a verla Si viene como se presenta ¿Y por qué? Ah, échale Se le pegó Esta con esta Esto se retira Justamente Viene así Aquí está lo de la Light Video Light Se ve bien Dice autofocus Pero no sé Si esto lo puedes mover Para tocar tú Aquí muestra Si está encendido Power Lights Video Lights Ah, ya Ya, perdón Obviamente Cuando está grabando Pues te muestra un indicador LED Para que no nos espíen ¿No? Esta Pesadoncita O sea, está bien Ahorita les muestro La que yo tengo Aquí está Para que lo muevas Viene el USB Viene este bracket Ah, mira Viene con protecciones Que igual supongo que quitas ¿No? Está muy bien O sea, la colocas así ¿No? Ahí está Y puedes hacer tomas Hacia abajo Hacia arriba Creo que eso está Súper bien Porque no tengo La montura hacia arriba Que todos tienen Se ve Se ve bien Se ve bonita Si se parece a las Es idéntica a la de las fotos Y se parece a la de los reviews Entonces yo espero Que grabe Bien No 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 estoy buscando La calidad máxima Y Y quizá Como les comento En un futuro Adquiero la Logitech Pero si espero Una mucho mejor calidad Que la cámara Que tengo Ahorita se las muestro Igual luego les muestro Mi setup en otro video Con el que estoy trabajando Lo armé Con la nueva compu Que está de este lado Que tiene su Aorus Pro Wi-Fi Pero vean Esta es una Logitech Que yo tenía Ya está muy anciana Tiene aquí en la cámara Aquí tiene para sacar fotos Tiene esto Esta no tiene micrófono Creo que ni se las estoy mostrando Pero Ahí está Ahí está Esto es para sacar fotos Tiene aquí esta cosa Esta lente También puedes hacer Enfoques Y este si viene así O sea no viene con su rosca No viene con la rosca Y viene para que Esto se regrese Entonces no tienes de otra Más que colocar así ¿No? Lo que yo tenía pensado Con esta Es Por ejemplo En el monitor Que tengo acá Yo tengo tres monitores Igual si quieren saber Cómo los instalé Y demás Pues Pida me olvidó Y este Lo puedes colocar Así por ejemplo Entonces Igual si quieres grabar Para abajo Así Y se sostiene sola Entonces No hay tanto tema Nada Es que si Esta se fija La que tengo acá Se fija Esta pues Tú tienes que maniobrarla Un poco Pero Pero Te da más Flexibilidad Y como les comento Tiene La rosca Entonces Lo puedes conectar Por USB Y tener un tripié Y hacer otras tomas Épicas ¿No? Como le dicen Entonces yo puedo colocarla así Que yo estaba buscando Una aquí No voy a colocar En mi tercer monitor Que es un Samsung Que igual está en el canal Este está en el canal Este está en el canal Esta compu está en el canal Este micrófono Está en el canal Como les digo Le damos uso a todo Entonces Ahorita vamos a hacer Las pruebas Con nuestra HD webcam Que igual Voy a tratar de colocarles La marca acá abajo Pero no viene marca Entonces yo creo que Todos se la inventaban Y era la misma webcam Los precios varían Desde los 500 pesos Hasta los 1000 pesos De esta cámara Entonces esperamos Una calidad aceptable Y pues ahorita Lo vamos a ver perfectamente Entonces vamos allá Y pues aquí tenemos La cámara Luego que la conectas Ya se prende el LED Quizá vale la pena Que adquiramos Uno de privacidad No viene con ese Y vamos a ir viendo Que tal la imagen Vamos a descargar el software Pero de todas formas Con el OBS también Y vamos haciendo Todas las pruebas Aquí en conjunto Bueno Esto solo es para advertirles Este es el audio De la webcam Este es el Como se ve en la imagen Entonces ahorita Van a ver como Unas pruebas Que hice antes de esta Pero como no se escuchaba Pues decidí poner esto Ya después van a ver Las pruebas Como no se escucha del todo El micrófono de la webcam Y el del MSG601 si Y posterior les dejo Un audio totalmente webcam Ahorita lo que me interesa Justamente es hacer Como este cambio Entonces Voy a cambiar el audio Este es el del MSG601 Para que Cachen las diferencias Como la calidad Más que el volumen Para que justamente Vean si se escucha Algún sonido de fondo O no se escucha nada También de una vez Vamos a hacer La webcam chafa Es esta Pues estamos haciendo La prueba justamente De video Estoy grabando Con mi micrófono MSG601 Entonces Ahorita lo que voy a hacer Justamente es Colocar la cámara Vamos a mover Lo que es la entrada De audio Al de la cámara Que es la que Estamos usando La webcam Full HD Y igual les deje El link acá abajo En la descripción Igual les voy a dejar Ya dije igual Muchas veces Les voy a dejar los videos Que hemos usado De esa cámara También hicimos ya Unos cuantos lives Con esa cámara Para que vean Como la diferencia Así es como se ve ahorita Esta es una Logitech De hace mucho tiempo Y así es como se va a ver Con La cámara HD La tengo puesta Acá atrás Entonces El audio Va a seguir sonando Del MSG601 Pero ahorita Lo movemos Al de la webcam Entonces Tapamos este Tapamos este Y ahorita Ya nos movimos A la de la webcam Full HD Vean como cambia Drásticamente Déjenme pongo la otra O sea Es un cambio radical La verdad Lo recomiendo bastante Esta otra cámara Me costó como 100 pesos Esta de acá atrás Me costó 550 Me parece Les dejo el link Acá abajo O sea Me impresiona O sea La calidad Cambia bastante Por un módico precio Vean eso A esto Entonces Yo creo que vale Totalmente la pena No es como que sea La mejor cámara Y si necesitas Cierta iluminación Si se llega a ver Como un poquito El ruido En la imagen Pero se ve bien Ahora vamos a probar Lo que es El audio Entonces Voy a agregar El dispositivo De captura De audio Aquí está Captura de audio Y voy a añadir Este que se llame Webcam Le voy a dar A aceptar Este no me Ya está en uso Entonces le voy a poner Webcam Audio Mic Solamente quiero Que escuchen Como El cambio Aquí voy a elegir El de El capture input Que es La cámara No sé si me escucha Dejenme ver Creo que me gusta Sí Webcam Audio Mic Está grabando Así se escucha Con la marca Ahora vamos a poner Así es totalmente Webcam Entonces para que tú Vayas un informe Gracias por si está grabando Y pongo el MSG601 No sé si capten Gran diferencia Yo ahorita igual Lo voy a probar Este micrófono Es nuevo Y creo que me gusta Bastante No agarra Como el ruido Ambiental Y el El de la Webcam La verdad no lo he escuchado Entonces esta va a ser Mi primera reacción Voy a ponerlo Nuevamente Ahí está Y para que vean La otra Así sonaría El audio De la webcam Y este es el video De la webcam Digitada Que está fea Esto es total Webcam Y por favor Que entiendan Las diferencias Pero la verdad En cuanto a la imagen Está muy bien Ahora voy a cambiar Lo que se tiene Si no lo escuchan Y no lo he escuchado Listo Entonces Me gusta mucho La imagen El audio Como les digo No lo he escuchado Hasta ahorita Lo voy a escuchar Pero espero que ustedes Me digan Que tal se escucha Este es el del micrófono Pero el otro audio Cuando yo les digo Cambio Es el de la webcam Entonces ahorita Me despido Porque sé que este Si se escucha bien El otro no sé Como se escucha Y por eso termino Con estos comentarios Y pues bueno Eso sería todo Por este video Ya vieron el unboxing Aquí están las muestras De que si hay un cambio radical No es como la Logitech C920S Que seguramente Se ve mucho mejor Pero creo que está muy bien O sea Si es Si es 1080 Full HD Entonces para que lo tomen en cuenta Y pues bueno Yo soy Archislas Esto es mi stream al cuadrado Bye Ya les subí al webcam audio mic Que es el de la webcam Espero que ya ahora Si me escuchen Porque no se escuchaba Para nada Justamente porque La entrada de audio Y luego a las compuse Es un poco baja Y le tienes que hacer Unas modificaciones Entonces como no me escucharon Para nada Les agregué este audio extra Al final del video Para ver si Ahora si lo escuchan La calidad es la que interesa Más que el volumen Porque el volumen Se puede subir así nada más Si sirve para conferencias Como ven Entonces Chao Chao